Hola Yo quiero recordarte mi tristeza Como el único amor que aun a tesoro Márchate más, no vuelvas la cabeza Y me detenga porque concesionó Márchate más, no vuelvas la cabeza Y me detenga porque concesionó Por su grande noche, día pasada Diviesa de diálogo sobre tu alma Y del amor, mi vida, ¿qué te queda? Siento que marchas, no te queda nada Y del amor, mi vida, ¿qué te queda? Siento que marchas, no te queda nada Si te vas de mí, te recordaré Como una ilusión que murió a nacer Oye, el pan a mi cuarto de la roda y ronda Es una canción de la roda y ronda Pero vete ya, o me cegaré Este dolor ya no sé qué haré Y esa vida en ese hombre en mi pecho Esa de tierra en mi Y ya no sé lo que hará Y ya no sé lo que hará Yo quiero que concesionó Yo quiero que concesionó Como el único amor que ahora te sobró Márchate más, no vuelvas la cabeza Y me detenga porque concesionó Márchate más, no vuelvas la cabeza Y me detenga, porque concesionó Mis horas de tiempo de mi abatada, mi brisa de escuadar sobre mi almohada Y del amor miido que me queda, si tú te marchas no me quedará Y del amor miido que me queda, si tú te marchas no me quedará Y del amor miido que me guardaré, como un aire silencio que murió al nacer Fue este pan a mi cual pétalo de rosa, que subió así la cerca de mi abatada y rosa Y del amor me quedará, o que cegaré, que en este dolor ya no sintiaré Esa fina canción tiene que fecha, y sabe que mira o se lo queda